La princesa se enamoró de un joven con la sangre de azul color Pero ella debía su corazón a la chica verde que reinaba otra región Fue la princesa quien llena de rencor a sus mil ministros sin dudar lo más llamó Ordenó con una tranquila y fría voz, quiero destrozado el pueblo verde para hoy Gracias por ver el video